Música Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué el tajo, tajo María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tajo, tajo María Salomé Oye que sabor, mira nomás Así como la baila esa parejita, mira Pasito pa' allá, pasito pa' acá ¡Qué rico! Y se contentó, ma' de Salomé Porque le gustó, esta que no le toqué Y se contentó, ma' de Salomé Porque le gustó, esta que no le toqué Y que le tocaste a dos Es que es curiosa Ven con mis notas Es que es curiosa La quiero con placer Con mis notas, María Salomé Mira nomás Y sigue el sabor Y sigue el sabor del Salvador ¡Gózala, gózalo! Se ha contentado Porque le toqué El Tao Tao Venía a Salomé Se ha contentado Porque le toqué El Tao Tao Venía a Salomé Y vamos a ver Carlito Ahí Carlito Le va a cantar una canción a toda Traigo quebrado el celular Compadre Nomás por unos mensajitos Socaditos Nomás por unos mensajitos Que cayeron Me quebraron el iPhone Así que Una canción de los dos carnales Se la vamos a cantar nosotros Al estilo de cumbia Con los amigos de Amorazán No solo para las mujeres También hay tóxico, ¿verdad? Así que Se la puede dedicar también Si tiene un tóxico por ahí Y si no, pues ahí va esa canción Dice maestro Otra vez la misma situación Sin motivo y sin razón A pelear por una tontera Que por qué el teléfono sonó Que alguien diablos me marcó Y que mucho voz hasta que llega Sabes que Que quizás tenga razón Y me toques de cabrón La neta, neta que hueva Tóxica 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 Así te quiero Por tu sonrisa Y tus ojitos Lo tolero No me importa Si es tóxica Me vale queso Se los de arranque Los aguanto Por tus besos Tóxica Tóxica La culpa la tiene el celular Que me sigue en Instagram Y que reparto likes en Facebook Si quieres borro mi red social Para poderte demostrar Que mi amor es más grande que eso Pareciera Que este amor ya te aburrió Y buscas una razón Nomás pa' mandarme al infierno Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa Y tus ojitos Lo tolero No me importa Si es tóxica Me vale queso Se los de arranque Los aguanto Por tus besos Tóxica Y que sueñen Esos violicitos Venga rico Bueno Y ya quedó dedicada Esa canción Para todos Para todas las tóxicas Aquí no hay tóxica Así que vamos a seguir Cozando nosotros Arrimos los amigos Por ahí tenemos Esos violicitos Que todos Solo son ganas De sonar Esos acuerdos Dicen Así que vamos a ver Por ahí tenemos Al violicitos El violicitos Número uno Con el sabor El sabor De los amigos ¡Ricura! ¡Hala! Que suena ese violín Que suena ese violín Que suene bonito Que suena ese violín Que suena Que suena bonito Que suena lo papá Manuel Porque se oye muy querido Suena lo papá Manuel fuerte Porque se oye muy querido Que suene ese violín, que suene Ese violincito que suene bonito Que suene ese violín, que suene Ese violincito que suene bonito Que suene que buena y contesta Pa' la cumbia del violincito Para que baile y contesta Pa' la cumbia del violincito Que suene ese violín, que suene Ese violincito que suene bonito Que suene ese violín, que suene Ese violincito que suene bonito Suene el papá más fuerte Para que lo baile mi amorcito Suene el papá más fuerte Para que lo baile mi amorcito Que suene ese violín, que suene Ese violincito que suene bonito Que suene ese violín, que suene ese violín, que suene Ese violín, que suene bonito Para que baile y contesta Pa' la cumbia del violincito Para que baile y contesta Pa' la cumbia del violincito Y ese es el sabor Y ese es el sabor Y el sabor del salvador Con los amigos mamacitas Ok Y vamos a ver Y vamos a ver Dónde está mi gente De El Salvador Esta noche Arriba esas manos Mi gente De Cantón El Peñón Mira nomás Así que pasémoslo bien Disfrutémosle Esta fiesta es para ustedes Así que vamos aquí a amanecer Así que por ahí vamos Tomá sabor Tomá saborcito Y complaciendo peticiones La cumbia Del violincito Número dos Siempre que voy a un baile Como me gusta este sonidito De raca, de raca y raca Cuando suena hasta un polvito Mira como suena el violincito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Estas morenas que cumbian veras Mira como suena el violincito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Estas morenas que cumbian veras Y como mueven las caderas mamacita Oye que sabrosura Yo bailo que bailo y bailo Toda la noche con mi morena Porque a mi me gusta verlo Como lo toca Como lo suena Mira como suena el violincito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Estas morenas que cumbian veras Mira como suena el violincito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Estas morenas que cumbian veras Yo siempre que voy a un baile Como me gusta este sonidito Que rasga, que rasga y rasga Y cuando suena hasta un polvito Mira como suena el violincito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Estas morenas que cumbian veras Mira como suena el violincito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Estas morenas que cumbian veras Y así mueven las caderas Las chicas acá de Luciana Mira nomás ¡Qué sabor! ¡Huepa ya, huepa ya! Y se me cansaron ¡Eh! ¡Se me cansaron!